Suena muy difícil creer en el amor, nena, pero de repente todo en mi cambio Y esta es otra más, de Iván Sánchez y todos los inalcanzables del sabor, oye Nena, con solo verte a ti, soñé que no era el mismo y el orgullo lo perdí, me has atrapado Nena, nena, me he enamorado Nena, 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 la magia de tu amor, me quema como el fuego y me derrite como el sol ¿Te has hechizado? Nena, nena, me has deslumbrado Nena, nena, yo que no quería encontrar a una chica que me fuera a conquistar Yo que mil amores rechacé y me atrapaste con tu jaula y con tu red Nena, dime que me pasó, si el día está gris yo lo veo de color ¿Te has atrapado? Nena, nena, ahí me he enamorado Nena, 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 nena me hace suspirar y cuando me levanto en ti tengo que pensar ¿Me has hechizado? Nena, nena, me has deslumbrado Nena, nena, yo que no quería encontrar a una chica que me fuera a conquistar Yo que mil amores rechacé y me atrapaste con tu jaula y con tu red Edwin Ortega Publicidad de este espíritu Sube ¿Los de aquí? ¡Los! Nena, consuelo verte a ti, soñó que no era el mismo y el orgullo lo perdí ¿Me has atrapado? Nena, nena, me he enamorado Nena, 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 la magia de tu amor me quema como el fuego y me derrite como el sol ¿Me has hechizado? Nena, nena, me has deslumbrado Nena, 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 yo que no quería encontrar a una chica que me fuera a conquistar Yo que mil amores rechacé y me atrapaste con tu jaula y con tu red Nena, dime qué me pasó, si el día está gris yo lo veo de color ¿Me has atrapado? Nena, nena, me he enamorado Nena, 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 me hace suspirar y cuando me levanto en ti tengo que pensar ¿Me has hechizado? Nena, 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 me has deslumbrado Nena, 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 para el inalcanzable solar en Brooklyn, Nueva York Nena, 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 me has deslumbrado Nena, 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 me has deslumbrado Nena, 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 me has deslumbrado Magatán, mi amiguita la pequeña Edith Muñoz